Hola, ¿qué tal, maestros constructores? Yo soy Al, él es Carlos y... ¿Qué es eso? ¡No, Carlos! ¡Aléjate de esa madre! ¡No, Carlos! ¡Aléjate de la criatura de la verlo! Ahora sí, hola, ¿qué tal, maestros constructores? Yo soy Al, él es Carlos Y el día de hoy les vamos a traer los mocs que hemos hecho de Alien En sí son más que nada como que el proceso evolutivo de un Alien Desde el huevito, el labras a caras, cómo va creciendo Y pues hasta el final cuando está completamente desarrollado Como pueden ver, estos mocs están hechos con piezas relativamente simples Y la verdad es que no son nada difíciles de replicar Así que en este vídeo les voy a enseñar cómo ustedes pueden crear su propio xenomorfo Y también sus propios procesos evolutivos de xenomorfos Antes de eso, pues, quiero mostrarles cómo es la evolución de xenomorfo Y hablar un poco de ellos usando educación con Lego Que quiere decir que vamos a mostrarles todo esto en desarrollo con material audiovisual Hecho con bricks El proceso del xenomorfo empieza en un huevo Este huevo tiene dentro una brasa caras Que pues cuando una persona se acerca Este se libera, salta a la cara o al rostro de la persona Y básicamente lo infecta con un embrión de xenomorfo Metiéndole un tubo por la boca y dejando el embrión en el pecho de este Con el tiempo, pues, el embrión saldrá rompiendo el pecho Y es como una especie de larva, por lo tanto es vulnerable Este escapará del cuerpo y irá, básicamente, madurar Una vez va creciendo, se vuelve una especie de adolescente Que no está completamente desarrollado Y este va a tratar de alimentarse Una vez coma y pueda crecer más Va a llegar al completo desarrollo de xenomorfo Donde es, básicamente, una máquina de matar Y eso, a grandes rasgos, básicamente Es la evolución del xenomorfo Aunque, como al inicio hice que un abraza caras mordiera a Carlos No estoy muy seguro de si es que un raptor xenomorfo podría nacer de esto Tengo entendido que sí Porque hay animales que se han visto afectados por xenomorfo Pero no lo sé, lo dejo en las dudas Si ustedes tienen la respuesta y saben si un velociraptor puede ser Básicamente convertido en un xenomorfo Dejen en la parte de los comentarios porque no tengo ni idea Pero, ya, en este video lo que vamos a hacer es enseñarles Básicamente, paso a paso, cómo crear Las diferentes estancias Del xenomorfo, desde el huevo Hasta, pues, el xenomorfo completo Y, by the way, el medio, que es como que El xenomorfo juvenil, slash, casi adulto Este ya lo había hecho en la especial de Halloween Pero igual se lo voy a volver a enseñar porque soy bien chévere Empezamos con el Icónico huevo del xenomorfo O bueno, el lobomorfo Esto de aquí en sí es fácil de recrear Y, pues, obviamente quería que tengan las válvulas estas Que se abren Que es como que lo más icónico El único problema es que el bicho ese no entra del todo Así que tienes que quitarle la cola y los brazos Como para que simule que está ahí, que sale Pero puedes hacerle la gracia de que como que salga Entonces, igual yo diría que sí es válido Vamos a enseñarles cómo hacer esto Atentos, maestros Primero necesitamos esto ¿Qué es esto? Básicamente la base del huevito Sí, yo sé que tal vez no les sea fácil de conseguir esta pieza Aunque sí, vienen varios sets Ahora, el otro proceso es más simple Tenemos que replicar ocho veces esta pieza de acá Que se hace de las siguientes piezas Estas vas a tener que juntarlas Y básicamente es hacer esto simplemente Vas a colocar la pieza por abajo Esto aquí Y lo vas a cubrir con la pieza esta de aquí La idea es que esto esté por dentro De hecho, si esto pudiera ser verde De este color, tipo verde lime Así como esto O un verde más tipo fosforescente Que no tengo esa pieza sinularia Que es como este Sería mejor aún Pero no tengo esa pieza Así que van a tener que replicar esto ocho veces Ya con los ocho pedazos Solo tienes que ponerlo todos alrededor Una vez tengas todo esto Lo vas a ir cerrando Como pues Si fuera una especie de No sé, capullo Y yo estoy usando mi pulgar Para usar la base de eso Una vez lo aprieto bien Y ya siento que está ahí Sólido Hola, ya tienes ahí La parte base del huevo Luego tienes que crear esta estructura Que ni siquiera la voy a enseñar Cómo hacer Porque es bastante fácil Es literalmente estas piezas de acá Curvas Haces como una punta Y le pones una de estas Si es de color negro Mejor Pero en este caso no tengo Lo replicas por cuatro Y le vas a colocar una O sea, cada dos Dejas uno de lado Pones una Dejas uno de lado Pones uno Y así sucesivamente Hasta que completes Todo el circulito Y voilà Ya tienes acá tu huevo de xenomorfo Y voilà Huevito de xenomorfo Carlos Carlos, aléjate de eso El siguiente que vamos a recrear Es el abraza caras Que es un poquito complicada Una sola pieza de esas Que es esta de acá La beige Que no sé de dónde Reyes la saqué Pero ahí la tengo Y en funcionalidad Vamos a usar el pequeño Bueno, mejor no Porque me quiero Vamos a usar un astronauta Para que se hagan una idea Al momento de colocar El abraza caras Pues sí puede agarrar bien La cabeza de una minifigura De hecho, inclusive Si es que no tiene eso Perdóname, pequeño alt Si tú no tienes eso Abraza mejor todavía la cabeza Entonces, pues con casco Con cabello Con lo que sea El abraza caras Va a poder hacer su trabajo En base tenemos esto Y lo más fácil de conseguir Va a ser, por ejemplo Esto de acá Que es un palito De color beige Con manitos de los robots Estos los Rada Rada De Star Wars Rada Radas Los B1 Esto iría acá Antes de eso Yo en verdad No quisiera usar esta pieza Preferiría una curva Pero no la tengo Así que vas a usar esta pieza Vas a colocarle acá Una de estas Cheese Slow O bueno Como todo el mundo le dice La piecita del queso Y una vez le coloques Esto tienes como que La parte inicial de la cara Como dije Lo ideal sería No usar esta pieza Y tener otra curva O una que sea medio Slay Que no sea tan cuadrada Pero no tengo Así que este es el caso Y tienes que hacer Esta estructura con el palito Las tres brazos Y Voila Lo vas a colocar aquí Lo vas a colocar acá Y tenemos La parte principal La cola Yo estoy usando esto Que es básicamente Una piecita de estas Y le estoy poniendo Acá un conjunto De piezas bastante simples Que si no tienes Puedes hacer la cola Como tú gustes Pero yo usé estas piezas Porque eran las que tenía a la mano Realmente El problema es el color Si tienes gris Podrías hacer otras versiones Más interesantes Pero yo he tratado de hacerlo Del color más parecido Y le colocamos esta pieza De lingote acá arriba Que te va a permitir Tener al bicho Bastante genial Ahora En la parte de acá Lo que deberías poner En verdad Es de este color O sea Con este color Una de estas Pero no tengo Así que yo le pondría Esta acá Pero también podrías Colocarle esto así Para que simule Como que el agujero este Que tienen Por donde botan Al Al xenomorfo Pero no es el caso Así que yo le voy a poner esto Pero recuerden Si tienen este color Mejor todavía Para que sea más parecido Al de la vida real O bueno El de la película Lo siguiente que vamos a recrear Es la larva xenomorfo Y pues acá nos está ayudando Steve Con el xenomorfo Bueno El rompepechos Que le está saliendo Del cuerpo Gracias Al por ayudarme A participar En tus videos Si es una pena Que te vayas a morir ¿Qué? Para esto Solo necesitas literalmente Una manito De estas Dex of Wars Y abajo Le pones Esta pieza roja De hecho Puedes ponerle Incluso el plato Que es más grande Depende ¿Qué tan sádico ¿Qué tan sádico Quieres que sea La escena Y qué tanta sangre Quieres poner Pero es bastante fácil Ahora Para hacer el término Intermedio Que es como que Cuando ya es larva Yo lo que hice fue Hacer una estructura Bastante simple Usando la pieza Esta de cuerno Que es esta de acá Luego vamos a colocarle La pieza esta de aquí Estamos haciendo Ingeniería inversa Para que ustedes Puedan replicarlo Esta pieza Bastante simple Y la manito De un robot Dex of Wars De color negro Y con eso Tendrías el equivalente Al xenomorfo Cuando está en su modo Larva Que es como que El modo Que vemos después De que sale El rompepechos Está bastante simple Y fácil de replicar La verdad El siguiente Es el xenomorfo juvenil Y para hacer esto Literalmente Me basé En un diseño Que yo había hecho Antes de una criatura Que no era un xenomorfo Que era más como Una especie de Bestia oscura Gigante Que es literalmente Este de aquí Lo único que hice Fue cambiar un poco Y que el torso Fuera un tipo De esqueleto Porque quería que tuviera Así como que marcas Pero en verdad Este representaría Más o menos Un xenomorfo juvenil Un adolescente No está completamente Desarrollado por el tamaño Porque o sea Básicamente Todavía le falta crecer Y es muy cabezón Ahora en sí Este ya lo hice En el video de Halloween En un especial Donde pues les enseñaba A crear monstruos Así que no les voy a explicar Mucho como hacerlo Y porque la verdad Es que el diseño este Es inferior al que vamos a ver Posterior Pero si les enseñaré Como el primer modelo que hice Por eso sigan creando Y nunca dejen de No ya hice una vez Ya hay que darón Modifíquelo Al inicio Cabeza rotativa 360 grados Bastante bien Brazo puede subir Bajar Articulación de mano Que puede rotar 360 grados Básicamente Piernas Que se pueden mover Bastante bien para atrás Este pie puede retroceder Y también puede girar Sobre su propio eje No gran cosa Esto acá que simulaban Los tubitos Pero escalita Como pequeño Así tamaño minifigura Cola que sube Baja Hace cosas Rotación 360 grados Que eso no está nada mal Articulación de la cola Y rotación de la cola Que esto se para saliendo Así que realmente Es fácil de hacer De hecho creo que Ni siquiera necesitan tutorial Si necesitan tutorial Dejen en la parte Debajo de los comentarios Y les haré un short O un video cortito En el cual les enseño A hacer este xenomorfo Pero como digo No es nada difícil de hacer Y en verdad Comparado con el diseño Que van a ver a continuación Pues queda bastante Que desear O sea No está tan pro Ahora si Hijo de su alienígena madre Este es un xenomorfo Yo lo llamo La versión 2 Pero es como un xenomorfo adulto Por el tamaño O sea En escala está correcto El diseño está un poco Más estilizado Siendo más delgado Y con mejor articulación Que la anterior versión Y sobre todo Con pues una cola Que es Ulala papá Chega esto Está articulada Entre comillas O sea Es un plástico flexible Que puedes curbear Y hacer cosas Pero tampoco es como Que no te creas Que esta cosa Va a estar súper cool Funciona O sea Lo principal es que funciona Ahora Hacer este modelo Ya es un poco más complicado Primero vamos a hablar De las articulaciones Y les voy a enseñar Cómo hacerlas Porque la verdad Es que no está nada Complicadito Es más que nada Conseguir las piezas adecuadas Así que Vamos a proceder Con la articulación De esta belleza La cabeza Rota 360 grados Como su versión anterior Pero esta puede subir Y bajar Y eso Ayuda bastante Luego tenemos los brazos Que estos pueden subir Bajar Rotar 360 grados Eso está muy bien Rotación de bíceps En caso Por alguna razón Necesites que el xenomorfo Abrace a alguien Pues puede hacerlo Codo funcional Rotación de muñeca Lo cual permite Una rotación de mano También O sea que puedes Agarrar cosas Con la mano El xenomorfo Eso se agradece bastante También tenemos Rotación de cadera Pero este Pues la utilización No creo que sea mucha Pierna Puede subir todo esto Puede bajar todo esto No hay split Porque no se pudo Pero si tenemos Rodilla funcional Que a la vez Funciona como tobillo Así que Ahí está El pie puede rotar Pero no es nada útil Así que lo voy a dejar ahí La parte de acá De los tubitos Pueden subir y bajar No es nada del otro mundo Funciona bien Cola puede subir Bajar Y hasta cierto punto Rotar Pero no lo vamos a hacer También puedes pues Angularla Básicamente Como tú quieras Porque es un plástico flexible Como ya había dicho Como 700 veces Le pondría un alambre Y esto sería got Pero vamos a dejarlo De momento ahí Porque no necesitamos Un cable USB Para esto Y por último Tenemos la punta de la cola Que esto pues La idea es que atraviese personas Y más o menos Como que si puede Ah Todas estas partecitas De acá Están articulables Pero déjenlas ahí Porque es más que nada Algo estético Ahora que han visto La articulación Que estoy O espero al menos Que les haya gustado Bastante Porque es una muy buena Articulación Voy a enseñarles A armar esta belleza Pero eso sí Van a tener unas cuantas Complicaciones Con algún tipo de piezas Sobre todo con el tema De las manitos Porque básicamente Vas a tener que matar A 6 minifiguras De manos negras Lo cual quiere decir Que vas a perder Esas minifiguras Pero bueno Detalles para poder crear cosas Empezando con el torso Necesitas esta pieza Es obligatorio Al no usar otra No Si no es esta pieza No va a servir Ahora yo voy a usar Estas manitos cortadas Yo las he cortado Para que puedan ir Lo más pegadas al cuerpo Porque si no Queda muy abierto Si puedes Como que no cortarlas Déjala Pero se va a ver Un poco mal Yo en lo personal Si recomiendo que las corten Para que quede algo así Que está bastante bien Luego a los costados Ponle esta pieza Si tienes una curva O circular Yo creo que iría mejor Pero no es mi caso Entonces pues colócale Esta piecita de color negro Para que selle el cuerpo Para hacer los brazos Necesitaremos estas piezas Obviamente multiplicadas por dos Esta es la más importante Porque va a ser la que da La articulación al brazo Y luego vamos a colocarle Esta de aquí Esto es lo que va a ser La unión del codo Básicamente Y le vamos a colocar Seguida esta Manito de Exoforce Luego vamos a colocar Esta pieza Para que no quede Del todo feo Porque les va a quedar Como que una gaba ahí Y le ponemos esta pieza Una vez tengamos esto Ya tenemos los brazos Como dije Son rotativos Creas dos del mismo Para que tengas ahí Y Círculo para adelante Colocamos tal que así Y con esto Tenemos el torso Completo Para las piernas Necesitaremos la pieza En T Que va a ir colocada En la parte de abajo Del xenomorfo Luego de esto Vamos a hacer las piernas Estas son las piezas Que van a necesitar Para las piernas No es nada complicado En principio Colocamos esto acá Que va a ser el pie Luego vamos a colocarle Esta pieza acá De la rodilla Y truquito Para que quede recta Y no tengas problemas Es que lo pegas a un lado Y te va a dejar Más o menos Como debería quedar Luego aquí Vamos a usar esto acá Que es la mano De un exoforce Le vas a colocar La manito Y voilà Tenemos la pierna Del xenomorfo Obviamente replicas Esto dos veces Y las conectas Al cuerpo De esta manera En teoría Si es que quieres Puedes usar Otro tipo de estrategia Yo estoy usando esto Porque le da una curvatura Natural Y el xenomorfo Es raro Sus piernas Parecen humanas Pero no lo son En la parte de aquí Vas a colocar Esta pieza Que es lo que va a dar base Tanto a la cabeza Como a la cola Y tienes que hacer Esta estructura Esto es Lo que se usa Para Digamos así Los baldecitos Del ego O también lo puedes encontrar En la cabeza De la samurai Nia Pero en color dorado Yo en Esta las he conseguido En la aldea medieval Así que pues Sirve de algo Y le colocas eso ahí Para que tengas Sus cuatro tubitos Para la cabeza Haz esta estructura Que es con una pieza Uno por tres Y le vas a colocar Dos de estos A los lados Y una piecita en el centro Para la boca Yo estoy usando Esta pieza De color grisáceo Porque la mandíbula El xenomorfo es así Y vas a cubrir esto Con una tile De uno por tres Una vez tengas esto Lo que sigue Es bastante más simple Vas a agarrar Estas piezas de aquí Que estás viendo Que es este sistema Básicamente Una pieza Con dos huequitos Una pieza Con hueco acá Y le vas a colocar Una manito de exoforce Y esta parte Va a ir para el lado contrario A donde está La mandíbula Es decir Si la boca está acá Esto va pegado acá Y para la mandíbula Vas a usar esta pieza Que es básicamente Una piecita de estas De curva Con un cuadradito extra Con esto hecho Ya básicamente Tienes la cabeza El xenomorfo Que queda bastante brutal Y se ve fenomenal La verdad es que Muy funcional Colocamos su cabecita Aquí Voila Por último Y más importante Para la cola Necesitamos esta pieza base Que es literalmente La que nos va a permitir Conectar la cola Y luego Un tubo De Lego Estos flexibles De plástico Aparecen en distintos sets Hay algunos que son largos Y de hecho Luego te permite cortarlos En las instrucciones antiguas Te lo dice Así que puedes escoger El largo que tú quieras Yo estoy usando este Que lo único que tienes que hacer Es ponerle Este tipo de piezas acá Yo estoy usando Manitos de Lego De minifiguras Y estoy usando Las manos ExoForce Para hacer la parte Más grande de la cola Luego Ahí vas a conectar Literalmente La pieza esta Que les dije Y voilà Tenemos aquí Ya la cola El xenomorfo Faltaría la punta Que es literalmente Un cono Con un diente Y una de estas piezas Con hueco Acá abajo ¿Para qué? Para que la cola Pues entre bien Y Ahí Estaría Una vez colocado Ya tienes la cola Conectas con el xenomorfo En la parte de acá Y ya está Y con eso Ya tendrías A tu xenomorfo Mira lo que bonito Matando gente Mira lo que precioso ¿Quién es un buen xenomorfo? ¿Quién es un buen xenomorfo? Y bien chicos Hasta acá Sería el video de hoy Espero de que les haya servido Sobre todo para aquellos Que sean fans de Alien O sea Yo vi Alien Romulus Y dije Nah tengo que creerme un xenomorfo Y pasé bastante tiempo Haciendo este diseño Que terminó quedando Bastante genial Si ustedes tienen Algunas ideas Para mejorar esto O en todo caso Quieren replicarlos No duden en dejarlo En la parte de abajo En los comentarios Los voy a estar leyendo Y si quieren que crea Alguna otra cosa Criatura O cualquier No sé Lo que se les ocurra en la cabeza Dejen en la parte Dejen en la parte de los comentarios Porque les aseguro Que lo puedo crear Acá están viendo un poco De lo que se puede hacer Con el canal Así que pues chicos Suerte con sus creaciones También obviamente Pues por desgracia No puedo saludar A los miembros del canal Porque YouTube Me ha quitado la monetización Así que no hay miembros del canal De aquí hasta diciembre tal vez Pero igual No se preocupen Vamos a seguir subiendo videos Para ustedes Porque los aprecio Chicos De verdad Mil gracias No tienen idea De cuánto ayuda la suscripción El like Comentario Todo eso Porque me permite Seguir creando contenido Yo soy Al Y me despido No se olviden de si creando Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima chicos Bye bye